Guerra de minitecas ya pasó de moda, pero a veces uno va a la playa y están esos grandes equipos de sonido que son incluso más grandes que el fiesta en el que anda esa gente, o una camioneta gigante cuyo tamaño de equipo de sonido es más o menos igual al tamaño de esa camioneta haciendo guerra de reggaetón. Pero no solo eso, no hay que detenerse solo en eso. Estás en el aeropuerto, tranquila, revisando tus mensajes y el señor de al lado tuyo tiene a todo volumen los reels de Instagram con todos los chistes misóginos que pueda haber. Chévere, disfrute la misoginia, pero no le puede bajar el volumen o ponerse los audífonos. O decides hacer ejercicio en el Ávila y subiendo Sabas Nieves te pasa alguien con teléfono en manos sin audífonos con rancheras a todo volumen porque ese es el ritmo al que quiere subir. No importa el género que a usted le guste, lo importante es señor, baje de volumen o póngase los audífonos. Los audífonos no cuestan tan caros, pero para hablar de este tema en Cápsulas de Ciudadanía saludamos a Ildebrando Arangue Santelli profesor especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y es un placer compartir con su audiencia. Es falta de sentido común, es un delito. ¿Es qué? Andar, por ejemplo, porque ahora más que Guerra de Minitecas es el telefonito con los reels de TikTok y de Instagram y la risa también atorrante del que está al lado de ti. Bueno, sí, siempre se dice que falta de sentido común, pero obviamente es el menos común de los sentidos, ¿no? Una cosa así. Realmente el tema del cual me pasa su productora la invitación es para hablar sobre el tema del ruido, de la música. Pero como usted lo acaba de afirmar, realmente las perturbaciones ocasionadas por el ruido no solamente se limitan a la música. Las vociferaciones, las cornetas, el uso de explosivos, es también elementos que están incorporados dentro de la naturaleza legal de ese tipo de delitos, ¿no? Y cuando digo eso, lo digo porque incluso está previsto, primero, en el artículo 506 de nuestro Código Penal, ¿ok? Se sanciona, dice simple y llanamente, dice que toda persona, ¿verdad? Que con vociferaciones, abuso de campanas o instrumentos o valiéndose de ejercicio o medios ruidosos, perturbe reuniones públicas o las ocupaciones o el reposo de los ciudadanos o ciudadanas en su hogar, el sitio de trabajo, el sitio de esparcimiento. Fíjese que está perfectamente descrita la norma en el Código Penal, ¿no? Pero no conforme con eso, a propósito de su comentario de Lávila y de otros espacios naturales, bueno, las normas que es la naturaleza aplican en la totalidad del territorio, pero con el agregado particular que le da el derecho ambiental, ¿verdad? Entonces, en nuestra Ley Penal del Ambiente también está previsto como un delito. Y aparte, entonces, incorpora no solamente el hecho de sancionar que la conducta reprochable sea precisamente que la responsabilidad que tienen los propietarios a partir de fuentes fijas o móviles que generen ruidos, que también por su intensidad y frecuencia y duración, pues, fuesen capaces de ocasionar daños o malestar a las personas, sino que incluso incluye un elemento bien novedoso en el derecho ambiental, que es la visión interespecies. O sea, lo que quiero decir con esto es que, hablando de un parque nacional, es que también se sanciona y se reprocha legalmente el hecho de que afecte a la salud no solamente a las personas o a las personas, sino también a los animales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un agregado cuando esa actividad se hace dentro de un parque nacional donde la gente, a partir de los audífonos, a partir de un equipo de sonidos, no sé qué, genera ruidos que, por supuesto, por la intensidad puedan de una otra manera afectar. Claro, pero desde el punto de vista ciudadano, más allá del impacto que eso puede tener, el hecho de que alguien decida que sí, son las 3 de la mañana, quiero seguir la fiesta y no le voy a bajar el volumen, no me importa lo que eso represente para el resto de mis vecinos. ¿Qué dice de nuestro comportamiento como ciudadanos con respecto al otro? Más allá de no me importa que el otro duerma o no duerma, no tengo ninguna obligación para con los demás. Bueno, y es lo siguiente, precisamente el fin de la norma jurídica es regular la conducta de los ciudadanos en función de los valores de la sociedad. Entonces, imagínense qué valores tenemos en la sociedad cuando no se respeta eso. Entonces, ante la falta de valores en la sociedad, entonces es donde surge la necesidad de la aplicación de la norma. Yo soy una persona que vivo permanentemente peleando este tipo de cosas. Incluso con el tema de las recuperaciones, yo estuve aquí frente a mi casa a un terminal improvisado donde estos señores que llaman colectores pegando gritos, llamando a los potenciales pasajeros. Chacayito, Chacado, Bello Monte. Ajá, y entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que hay que accionar. El problema es que yo lo que veo es que hay mucha pasividad por parte de los ciudadanos. Yo soy de los que me paro a las 2 de la mañana, me paro en la esquina de mi casa a esperar a que pase una patrulla y la detengo y le solicito la ayuda, la colaboración. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente desconoce. Le puedo decir que yo que he sido instructor incluso en la policía, los mismos funcionarios no saben, porque no saben cuál es la fundamentación legal sobre la cual actuar. La gente no sabe ni siquiera qué es un delito ambiental, mucho menos eso de que la bulla, que el ruido, que las vociferaciones, que las campanas, que los explosivos. Yo vivo 50 metros de la catedral y no se imaginan lo que significa esto el día de la protección de la vida pastora con toda la fe religiosa. Pero esto es terrible. Y yo no le he hecho la batalla a la gobernación, a la misma iglesia con respecto al uso de los explosivos. Entonces, el problema es que hay que accionar. Entonces, ¿cuál es mi intención un poco aprovechando este espacio que usted me brinda? Tomen nota, artículo 506 del Código Penal, artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente, por una parte. Pero fíjense que la cosa ha avanzado más, porque resulta ser que los delitos ambientales primero constituyen tipos penales en blanco. ¿Qué significa eso? Que todos están sujetos a una norma técnica. O sea, que no todo ruido, no toda intensidad. Entonces, ¿cómo se determina? ¿Cuándo es que se materializa el tipo penal? Yo le acabo de compartir a su productora una app, una aplicación que es un sonómetro. Cualquier persona que tenga un teléfono inteligente puede descargar un sonómetro y con ese sonómetro puede medirlo. Entonces, la norma técnica, que es el decreto 2217, nos dice claramente de cuánto es la intensidad. Por decirle un ejemplo sencillo ahorita, por ejemplo, en las zonas tipo 1, que son urbanizaciones, digamos, de viviendas individuales, la norma establece que máximo en el día 65 decibeles y en la noche 55. En soluciones habitacionales tipo apartamento, entonces máximo en el día 55 y en la noche 45. Y cualquier persona puede medir eso. Y con esa medición y con los fundamentos legales, usted se va y usted le solicita el apoyo a la autoridad. ¿Y por qué digo esto? Porque ya han habido hechos de violencia, han habido hechos de violencia de sangre de gente que se ha agarrado a pelear, que han habido muertos porque sale alguien a reclamarle al vecino. Y como la gente no entiende por las buenas, entonces la gente tiene que entender por las malas. Y repito, yo siento que los funcionarios siempre tienen la mejor disposición de apoyar siempre y cuando tenga los fundamentos, pero ellos no lo saben. En Venezuela estamos, en materia de derechos ambientales, estamos en el precámbrico, la gente no entiende eso. Y no conforme con eso, y permítame la otra perla, porque también observo en los transportes públicos cómo perturban a los niños. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde está el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes? El artículo 31 de la LOGNA establece tres principios fundamentales que están en nuestra Constitución, que es el derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. ¿Y qué son esas tres palabras? ¿Qué implica un ambiente sano? Un ambiente sano significa un ambiente libre de contaminación. ¿Qué implica un ambiente seguro? Un ambiente libre de riesgo. Y estamos atentando contra la salud mental, contra el sistema neurológico de los niños, contra su sistema auditivo. Y un ambiente, por supuesto, ecológicamente equilibrado, es un ambiente donde todas las variables están, digamos, en unos niveles permisibles, tolerables por el ser humano. Entonces, hay que tomar nota también de eso. Agreguele a eso el artículo 31 y el artículo 63 de la LOGNA, que busca garantizar el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad para los niños. Entonces, aquellas madres que están viendo afectadas, porque ya en ocasiones ya había conversado del tema, que llegan, como usted lo señala, a medianoche, necesita dormir, porque los niños, sobre todo en Caracas, tienen que levantarse a las 5 de la mañana, 4 y media para poder estar a las 7 en su colegio. Ahí tienen los fundamentos, pero tienen que actuar. A descargar el sonómetro, entonces. Hay que... A descargarse el sonómetro, por un lado, y por otro lado, tome nota. Artículo 506. Usted le llega a cualquier funcionario policial con fundamento y le dice, mire, incluso se lo lleva. ¿Qué tal? 500 de mire lo que dice, lo que dice el 110 de la ley penal del ambiente adicionalmente, y con eso, bueno, y le complementa con la LOGNA. Y hay otra cosa importante, y quiero aprovechar esta oportunidad. Fíjense bien, nosotros tenemos en el artículo 47 el principio sobre la inviolabilidad del espacio doméstico, y esto es un aspecto doctrinal sumamente importante. Por supuesto, la inviolabilidad está vinculada directamente a dos acciones, el tema de los allanamientos, y por supuesto, el tema del robo. O sea, cuando una persona ingresa a mi hogar en contra de mi voluntad, etcétera, etcétera. Pero la doctrina en materia ambiental, y por eso se dice que el derecho ambiental dejó de ser una rama de la ciencia jurídica para convertirse en el nuevo paradigma de pensamiento jurídico. Resulta ser que repensando esta situación de la inviolabilidad del espacio doméstico, cuando una música entra a mi casa en contra de mi voluntad, ¿de qué estamos hablando? Es como que me estuviera robando. Como que estuvieran allanando. Un intruso. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la medida que la gente accione, en la medida que llenemos los tribunales, por eso es que hay que actuar, los tribunales municipales, que empecemos a llenar, y agreguen entonces ahora ese otro elemento, agreguen el artículo 47 sobre la inviolabilidad del espacio doméstico, y hay que empezar a forzar la barra para que el Tribunal Supremo de Justicia se manifieste sobre eso. para poder dar el salto cuántico en cuanto a la evolución de la doctrina y que se incorpore en nuestro ordenamiento jurídico que la inviolabilidad del espacio doméstico no solamente se limita al allanamiento del robo, sino que también un delito ambiental como este constituye una acción que está violando el derecho a la privacidad, y bajo esa óptica, por supuesto, se constituye un delito, deja de ser un delito menos grave que lo que pasa con los delitos ambientales, todos los delitos ambientales en términos generales, jurídicamente es un candidato con los delitos menos graves, y lo podemos elevar a un delito grave, y por lo tanto obtener sanciones, o sea, mucho más contundentes. Pero eso lo vamos a hacer a medida que nosotros empecemos a llenarles en bucha, como dice uno en criollo, en los tribunales. Cuando los jueces comiencen a ver denuncias, denuncia por aquí, denuncia por acá, bien fundamentada, de tal comunidad, de tal urbanismo, pero escriban, escriban, vayan, formulen las denuncias, porque es la única manera de forzar la barra para que nuestros doctrinarios del Tribunal Supremo de Noticias se manifiesten y digan, bueno, realmente esto es una petición de la sociedad. Recuerden que el derecho se fundamenta en eso, o sea, detrás de los hechos va el derecho, el derecho cambia, el derecho evoluciona en función de las situaciones que se están dando en la sociedad. Y en la medida que nosotros hagamos el problema visible, en términos legales también, no solamente denunciado por las redes sociales, sino accionar, en esa misma medida tenemos la posibilidad de que esta cosa pueda cambiar y pueda tener una jerarquía mayor como delito. Hilde Brando, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva cápsula de Ciudadanía, hoy hablando de, no solo la música, los sonidos a todo volumen. Hilde Brando Arángu Santelis, profesor especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, no es 52, hacemos a esta hora publicidad y así como planificas tu futuro. Si deseas ser madre, también planifica tu fertilidad, consulta con tu especialista.